La posibilidad de que Estados Unidos vuelva a subir las tasas de interés y si Estados Unidos sube las tasas de interés va a generar un efecto bajista para la bolsa en mercados, pero eso no se ve por lo menos en los próximos seis meses. Si nos vamos dentro de lo que pasó en Europa, esto tiene un efecto directo en relación a efectivamente Europa con un incentivo monetario. Si es que tuviésemos el mismo ejemplo de lo que fue Estados Unidos, Estados Unidos creció alrededor del 37% en los últimos dos años y son los dos años en donde Estados Unidos tuvo su incentivo monetario del CUE por alrededor de 85 billones de dólares. Eso lleva a que efectivamente Estados Unidos en torno a este nivel logre rentar 37% en los últimos dos años. Si llevamos por lo menos, por ejemplo, este dato que está en la bolsa de Perú, si lo llevan a Perú, ustedes van a ver que Perú pierde cerca de 33% de caída en los últimos dos años. Si incluso agregan Chile, Chile en los últimos dos años trae una caída del rendimiento del IPSA de alrededor de un 11%. Esa es la diferencia que hay entre Estados Unidos, Perú y Chile. Cuando vemos Estados Unidos con este tremendo crecimiento, no podemos dejar pasar la posibilidad de que Europa vuelva a hacer exactamente lo mismo. O sea, un incentivo monetario tan potente podría hacer que las bolsas en Europa terminen subiendo. Y eso fue lo que sucedió el día de hoy, básicamente en un efecto en el cual empezamos a ver una situación para la zona europea en donde se ve totalmente beneficiada con el aumento del estímulo monetario, que ya llevaban un estímulo monetario muy chico, que era la compra de ABS, que era un poco sacarle los bonos a las empresas para hacer que sea menos vulnerable o que afecte mucho menos una posible crisis nuevamente. Por ejemplo, cuando nosotros estamos viendo, y Fernando ahí nos pregunta qué es IGVBL, nosotros dijimos que era el índice de Perú, el índice general de la bolsa en Perú, que en estricto rigor cae 33%, Estados Unidos 37% y si nosotros agregamos Chile, dijimos que en los últimos dos años Chile el rendimiento de la bolsa es de menos 11%. Entonces, cuando hacemos esa comparación en relación a la bolsa a nivel internacional, no podemos dejar pasar lo que sucedió hoy dentro de Europa. Y si toman en cuenta a la zona europea que venía con un rendimiento negativo en la mañana, van a encontrarse con, por ejemplo, el índice panamericano, el Eurostock, está 1.62% arriba, el Eurostock tenemos dentro de todas las bolsas, por ejemplo, Alemania, Francia, que están en negativo, terminaron más de un 1% arriba. Entonces, ese es el impacto que genera una medida tan potente como lo que ha hecho Mario Draghi el día de hoy. Pero también no nos podemos olvidar del precio del euro que está cayendo alrededor de un 2% en el día de hoy. O sea, comenzamos la jornada con un euro en 16.46 y en este minuto que cae un 2% está alrededor de los 1.13.83 aproximadamente. Es una caída de un 2% en el euro en lo que va del día solamente por la medida. Pero esto debiese incentivar a las bolsas dentro de Europa y eso es lo que vimos. Bolsas completamente al alza en la zona europea. Si uno toma en cuenta eso y se va y nos vamos a ir directo a Estados Unidos para ir monitoreando sobre todo los mejores sectores dentro del año pasado, cuáles son los sectores que más rindieron, dónde podemos poner por lo menos la ficha durante este año, nos vamos a ir. Y el que destaca por sobre todos los sectores termina siendo el sector de tecnología, que renta más de un 50% o por lo menos 46% en los últimos 6 meses del año 2014. Al final termina acumulando alrededor de un, en torno a un 55 aproximadamente, el último mes cayó un poco, pero las acciones que se ven beneficiadas dentro de lo que es el Standard & Poor's o sectores dentro de Estados Unidos terminan siendo las tecnológicas. Si ligamos esto, que es un 12.90% que es el Standard & Poor's, eso fue lo que rentó el Standard & Poor's durante el año 2014, todos los sectores que hayan rentado más que él son los que nosotros podríamos mirar. Por ejemplo, entre 3 y 6 meses tenemos industriales, tenemos también sector financiero y consumo no cíclico, mientras que las tecnológicas se dispararon completamente en los últimos 6 meses del año. En ese sentido, el rendimiento que estamos viendo por lo menos en el último tiempo de las tecnologías es lo que ha sobrepasado por completo la situación dentro de Estados Unidos. Esto en rojo, que ustedes ven acá abajo, es el efecto que está teniendo el día de hoy las caídas en el precio del petróleo a nivel internacional. O sea, la caída en el precio del petróleo, ustedes se preguntarán cómo está afectando a las bolsas en general y si nos vamos al sector exclusivo de petróleo y gas de Europa, el día de hoy está 2,05% abajo, pero si ustedes, por ejemplo, toman este sector y proyectan realmente dónde es o desde cuánto está cayendo este sector en el último tiempo, se van a dar cuenta que solamente en, y vamos a medir acá, en términos de retroceso, por ejemplo, si lo vamos a ver acá, ustedes van a ver que desde junio del año pasado o julio del año pasado, desde los peaks de rendimiento de este sector, hemos caído hasta el día de hoy un 22% aproximadamente. Incluso esto no era los niveles más bajos que se encontraba, sino que logramos ver en diciembre una caída incluso de este sector de alrededor de un 34%. Eso es lo que ha llevado a que sectores en sí, como sectores ligados al gas y al petróleo, sean los que más han caído en el último tiempo. Por lo tanto, si ustedes van a tomar una decisión de inversión, no lo hagan sobre empresas ligadas a sectores de energía, porque son aquellas que más está afectando en términos de rendimiento. Si uno ve los rendimientos históricos de los sectores dentro del Standard & Poor's, por ejemplo, tecnología, financieras, industriales, salud, por acá abajo, consumo discrecional, energía, tienen un rendimiento favorable casi todos desde el año 90 en adelante, pero siguen destacando los sectores de tecnología y el sector financiero. Aún cuando agreguemos en el año 2000 en tecnología, la burbuja tecnológica, la burbuja de las .com, que nos llevó incluso a un rendimiento de casi 35%. En promedio debe estar en torno al 15% aproximadamente tecnología y así sucesivamente los sectores. Yo apostaría y dejaría esta vez fuera el sector de salud. ¿Por qué? Porque nosotros apostamos al sector de salud hace dos años atrás, en el cual apostábamos a las reformas que iba a tener Obama en relación a su segundo mandato. Recordemos que venía con una reelección y iba a... Ese gasto que tenía, si bien se ha incrementado en los últimos años, gran parte de ese gasto iba a ir destinado a salud, y eso era lo que tenía, por lo menos, el sector de salud subiendo desde el año 92 en adelante. Sin embargo, en el último tiempo, después de la crisis subprime, este sector que estaba rentando más de un 16% terminó cayendo por debajo del promedio histórico en el sector salud. Las medidas se fueron cayendo, Obama le ha costado mucho más impulsar sus medidas de salud, y eso ha llevado a que sea un sector poco atractivo para poder invertir en el mediano plazo. Consumo discrecional, por ejemplo. Después de ver desde el 2008 la caída, sube desde el 2008, esto es principalmente la potencia que le da el gasto, el gasto en términos de, por ejemplo, consumo, eso es lo que hace que este indicador en sí termine subiendo, pero lo que hemos visto en el último tiempo, que se encuentra por debajo del promedio. ¿Para qué hablar de energía? Una caída muy potente, financiera, industrial y financiera, que siempre viene al alce, excepto en los escenarios de crisis donde más cae el sector financiero, porque tiene un involucrado, es un sector de confianza absolutamente. Vámonos al sector financiero, que fue una de las primeras sectores que reportó utilidades durante este tiempo. Tenemos, por ejemplo, si ustedes ven, vamos a sacar esto, pero vamos a estar mirando, por ejemplo, dentro de la oportunidad, no sé si alcanzan a ver acá en el Excel, pero si ustedes ven, por ejemplo, dentro de Bank of America, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, que algunos de ellos ya han reportado, nos vamos a dar cuenta que efectivamente lo que han reportado, por ejemplo, Bank of America, que reportó el 20 de enero, reportó una utilidad de 0.32 dólares, o centavos, en este caso, 32 centavos, mucho más de lo que esperaba el mercado. Y eso llevó a que la acción que nosotros estábamos viendo en torno a los 15 dólares aproximadamente de compra, en potencial, haya llevado, vamos a agregar acá, vamos a agregar aquí, para que podamos ver inmediatamente dentro del sector de acción, así podemos ir haciendo los gráficos y empezar a cuantificar el efecto que van a tener por lo menos los sectores dentro de Estados Unidos en cuanto a crecimiento. Vamos a ver si puedo, voy a cerrar esto y voy a cargarlo de nuevo. A ver si me da el... Vamos a sacar aquí. Vamos a cargar dentro de la plataforma y vamos a ir monitoreando efectivamente lo que fue las acciones, lo que más han subido en el último tiempo y cuáles son las proyecciones. Nosotros hemos visto, y si ustedes quieren tener, sin duda alguna, estos datos, lo que nosotros presentamos acá, lo pueden pedir a uno de sus ejecutivos y se lo va a entregar en el menor plazo posible. Vamos a ver si acá me deja. Voy a cerrar algunas ventanas para poder cargar bien la información en cuanto al dato. Vamos a cerrar acá también. Vamos a hacer. Pero lo principal es que vayamos evaluando las acciones, Bank of America, J.P. Morgan, vamos a tener que buscar algunas acciones o oportunidades que nos puedan dar estas acciones en el corto plazo, de manera de poder encontrar alguna oportunidad de inversión que nos ayude en estos resultados empresariales. Y a la próxima semana vamos a tener algunos resultados. Por ejemplo, mientras carga, vamos a tener resultados empresariales como, vamos a ver si se ha pegado el computador directo. Vamos a ver si puedo cargar todo lo que necesito acá sin que se pegue. Ustedes, por favor, avísenme si es que no se llega a escuchar, si es que se empieza a cortar el audio respecto a lo cargado que tengo en la página. Pero básicamente para poder para poder entender los resultados. Vamos a ver si me carga acá en este minuto. Sí, vamos a acá vamos a ver si podemos si podemos empezar a a ver esto. Voy a tratar de cerrar algunas pantallas a ver si se carga mucho más rápido. Sí, me deja pegado el computador denme un minuto a ver si podemos si podemos si podemos cómo se llama cerrar algunas pantallas para poder hacer la evaluación de las acciones. Vamos a cerrar acá también dentro de este vamos a poner la X-Station a ver si nos da la X-Station a ver si nos da la plataforma vamos a poner aquí aquí nos vamos a ir a la cuenta hay muchas de las acciones que están reportando en el mediano plazo hoy día ya tuvimos por ejemplo la semana pasada tuvimos todo el sector bancario y si bien Morgan Stanley fue la única acción que desilusionó dentro del mercado tenemos otras acciones que han venido subiendo sobre todo en el ámbito de el sector financiero por ejemplo supongamos si tomamos si queremos tomar en cuenta Bank of America reportó 0.32 cuando lo esperaba era 0.31 Morgan Stanley que es la que peor reportó que reportó 0.39 de dólar de utilidad por acción cuando esperaban 49 0.49 pero si nos vamos a Bank of America o nos vamos a Ibi Morgan por ejemplo vamos a tener un escenario en donde reportan mucho más a lo que espera el mercado por lo tanto si nosotros habláramos del sector en total nos vamos a dar cuenta que el sector en sí el financiero ha reportado bastante bien en el último tiempo vamos a por ejemplo vamos a mirar primero los bancarios vamos a partir por Bank of America que tenemos aquí dentro de las acciones que más me parecen adecuadas para poder entrar partimos entonces con sector financiero cuáles son los sectores que más dentro del sector cuánto rindieron promedio del sector está en torno al 15% cuáles son las acciones que rentaron mucho más del sector y aquí destaca Wells Fargo destaca Morgan Stanley y destaca también Bank of America dentro del mercado J.P. Morgan si bien es una de las acciones que está por debajo del promedio en el año aún sigue siendo una de las acciones más atractivas pero vamos a estar evaluando cada una de ellas vamos a partir con Morgan Stanley dentro del fundamental y después nos vamos a ir sobre todo a la oportunidad mucho de lo de lo que se ha generado Morgan Stanley en general en evaluaciones en proyecciones ha estado de acuerdo a la participación que podría planear para el año 2015 Morgan Stanley tiene planeado abrir en India probablemente un plan de expansión tiene pensado inversiones en compañías petroleras en compañías de grasa pero hay una hay un hay un hay un efecto que se provocó después de la crisis Ucrania-Rusia en el cual este acuerdo entre Morgan Stanley y Rosneft que tenía que ver con el petróleo donde se estaba metiendo directamente en el mercado de energía no funcionó y estuvo frenado por más de un año pero eso fue que se aprobó hace un tiempo atrás en términos de poder entrar en los proyectos el planear abrir en India en Morgan Stanley también es uno de los conceptos que nosotros podríamos acuñar durante este año para la acción Morgan Stanley rendió alrededor de un 25% lo que tiene que ver con el año 2014 en acción y tiene un precio de utilidad de 12.8 veces ¿qué quiere decir eso? que 12.8 veces el precio sobre la utilidad por lo tanto aquí también tendríamos que no solamente tomar el precio de utilidad sino que el del sector y se van a dar cuenta que el sector está muy por debajo de lo que esperaba solamente destaco y esto lo van a tener ustedes después en sus casas pero solamente destaco el hecho de la noticia de que un funcionario de Morgan Stanley un ex funcionario se robó la base alrededor del 10% de la base de Morgan Stanley eran 900 clientes lo que determinó si Morgan Stanley que no se había robado los teléfonos ni los mails pero si había tomado el nombre de quien estaba dentro de Morgan Stanley si tomamos en cuenta eso y nos vamos a la acción en el mercado por ejemplo vamos a tomar en cuenta acá y vamos a poner MS para poder evaluar la acción yo la tengo por aquí y poder evaluar Morgan Stanley por ejemplo vamos a ver si podemos en términos de mercado y aquí lo podemos hacer MS vamos posicionando por ejemplo la acción y nos posicionamos acá y creamos y acá tenemos efectivamente la acción de Morgan Stanley nosotros dijimos que había sido Morgan que vamos a poner aquí Morgan y lo vamos a ir destacando Morgan había reportado peor a lo esperado 0.39 de dólar la utilidad por acción y eso nos llevó a pensar de que la acción iba a venir a la baja fuertemente y eso fue lo que pasó en el mediano plazo tuvimos una caída del precio de la acción desde los aproximadamente estamos hablando de cerca de 39 dólares terminó cayendo el día de hoy a 35 dólares eso nos habla de una caída de alrededor de un 10% pero si tomamos en consideración el muy largo plazo por lo menos de Morgan Stanley nos vamos a dar cuenta vamos a sacar esto acá ahí sí si nos vamos a dar cuenta de que la tendencia de la acción es totalmente alcista y esta tendencia de la acción que viene alcista hace mucho rato se había roto con algunos precios alrededor de 35 dólares si le agregamos por ejemplo una media móvil y le agregamos y esta tiene que ser la media móvil de 20 periodos y agregamos además un parabólic vamos a tener claro cuál es la tendencia de largo plazo en gráficos semanales para la acción de Morgan Stanley y aquí nos damos cuenta de que la media móvil de la media móvil pasó por sobre el precio ya está por acá arriba del precio por lo tanto esa tendencia alcista que traía se empieza a dar vuelta rápidamente y eso podría traer consigo caídas adicionales en el precio de la acción de Morgan Stanley ya sabemos que cayó alrededor de un 10% pero los niveles mínimos que estamos viendo están en torno a los 34.50 estamos viendo otro nivel de piso más fuerte alrededor de los 32 y un último nivel de piso cerca de los 31.32 por eso cuanto a la oportunidad en donde nosotros veíamos por lo menos 33 dólares para poder entrar estamos levemente alejados de esos niveles creemos y todavía tenemos la proyección de que efectivamente alrededor de los 33 dólares vamos a tener nuevamente una subida para Morgan Stanley hasta el momento la caída que ha representado en la última en el último mes o sea en el mes de enero representa alrededor de un 10% si nosotros consideramos que Morgan Stanley creció desde por ejemplo el año 2014 y vamos a considerar desde enero del año 2014 eso significa esta vela vamos a sacarlo y vamos a subir esta vela nosotros vamos a considerar que partió en el mes de enero del año 2014 con 28 con 86 eso significa que hasta el máximo que alcanzó en 39 17 logró alrededor de un 35% de utilidad si ustedes hubiesen salido en el máximo hasta el momento si consideramos el inicio del año 2014 hasta los precios actuales solamente tenemos un 21% de retorno para la acción es posible que caiga efectivamente es posible que caiga pero nosotros consideramos que no debiese caer más allá de 31 dólares por lo cual la posición sería una orden pendiente muy cerca de los niveles de 32 vamos a ir a buscar probablemente un sector o un retorno supongamos de 39 40 dólares supongamos con un stop loss alrededor de los 30 con 50 para complementar la acción o lo que nosotros tenemos proyectado dentro de la acción supongamos que vamos a arriesgar solamente 2.000 dólares o 3.000 dólares de nuestro capital total eso nos va a llevar a comprar 93 acciones como se ven acá y nos va a dar una pérdida potencial de 107.000 pesos pero podríamos ganar 446.000 pesos por eso nosotros ejemplificamos acá la posibilidad si ustedes toman en cuenta esto la posibilidad de por ejemplo un beneficio más una pérdida respecto a la compra de acciones aquí nosotros estamos simulando 40 con un capital de 10 millones comprando todas las acciones pero por ejemplo si en nuestro portfolio solamente tuviésemos Morgan Stanley compraríamos los 10 millones y eso significaría 479 acciones para que nos dé un retorno probable de 5 millones de pesos con una pérdida potencial de 815.000 pesos ¿por qué no es recomendable esto? porque uno tiene que diversificar en el mercado por lo cual uno tiene que comprar muchas más acciones de distintos sectores nosotros estamos evaluando recién la primera acción dentro del mercado y nos está dando algo atractivo la posición supongamos ahora que dentro del sector financiero nosotros veíamos acá Morgan Stanley que fue la que más rentó el año pasado que podría hacerlo este año supongamos que agarremos una de las más bajas y agarremos J.P. Morgan que fue una de las que menos rindió y nos da un efecto en el cual este ratio de precio y utilidad está en 10.53 si ustedes se olvidaron de cuánto era Morgan Stanley era 12.79 por lo tanto nosotros podríamos decir que J.P. Morgan tiene un ratio de precio y utilidad mucho menor al de Morgan Stanley y eso hace que sea mucho más atractiva porque está por debajo del promedio del sector ¿cuáles son los posibles riesgos? más allá de las fortalezas que podría tener los dividendos en la empresa que viene creciendo muy fuerte el efecto de que está mucho más bajo el rendimiento que el Standard & Poor's pero en términos de precio y utilidad está bastante atractivo para una compra solamente a J.P. Morgan le está pegando y al sector financiero en sí todos los riesgos de regulación todos los riesgos de demandas que pudieran haber en el sector y eso podría ser algo menos vulnerable la acción pero como nuestro porfolio se compone de estas acciones vamos a evaluar también J.P. Morgan ya tenemos Morgan Stanley en la evaluación ahora vamos a poner J.P. Morgan que nos podría dejar acá vamos a ver algunas oportunidades para poder transar ya vimos los efectos positivos nosotros decíamos que J.P. Morgan había había dado sus resultados empresariales el 14 de enero y esos resultados empresariales resultaron ser 1.33 dólares la utilidad por acción más de lo que esperaba el mercado nosotros teníamos una proyección de compra para J.P. Morgan en torno a los 47 y 56 dólares cualquiera las dos entradas por lo tanto nosotros teníamos 46 y 57 nosotros vimos que en el gráfico mensual en el más largo plazo la acción de J.P. Morgan en el último mes había caído desde 62 dólares con 78 hasta aproximadamente los rangos en el mes de enero de los rangos de 54 dólares con 70 eso nos daba un objetivo o una caída potencial de 13% en las acciones de J.P. Morgan por lo tanto si nosotros quisiésemos comprar debiésemos evaluar el segundo piso no el primero porque el primero ya lo pasó sino que nos vamos al segundo piso que serían los 47 dólares recordemos que J.P. Morgan fue por debajo del Standard & Poor's y eso nos podría dar alrededor de los 47 dólares alguna entrada o sea estamos hablando de este sector aproximadamente podríamos ver este sector para una posición de compra si nos vamos a una posición de compra en J.P. Morgan aquí podríamos tener en esta zona una posibilidad de compra pero debiésemos estar esperando por lo menos un nivel a 46 dólares una caída adicional de 14% ahora es muy difícil proyectar una caída de 14% cuando el mercado ha venido bastante alcista en el último año sin embargo es posible hacerlo porque tenemos una congestión de precios desde el año 2008 hasta el año 2012 muy fuerte en el sector bancario y si empezamos a ver una recesión nuevamente en Europa empezamos a ver como lo mismo en el mes de diciembre en Estados Unidos que las ventas de retail empiezan a caer y el sector bancario se ve cada vez más vulnerable por las restricciones podríamos ver un escenario de caída ahora no se olviden que las caídas son mucho más rápidos que los escenarios alcistas por lo cual ir en un escenario esperando un regreso debiésemos estar en torno a los 47 dólares para llegar a esos niveles tenemos que pasar dos niveles primero caer por debajo los 54 dólares caer por debajo de 53 y ahí en ese nivel vamos a alcanzar 47 dólares donde nos da todas las posibilidades de compra para una acción de JP Morgan entonces si nos vamos a la oportunidad y ponemos JP Morgan hoy como atractivo también con el capital de 10 millones en términos de distribución nos está dando alrededor de 172 pero lo atractivo de esta acción va a estar acá en donde si nosotros compramos en este sector para ir a buscar por ejemplo máximos o pueden ir a buscar 53 dólares o incluso un poco más nos va a dar un stop loss acotado 2, 3 dólares por lo tanto en nuestro portfolio tendríamos una acción que nos dé de riesgo alrededor de 81 mil pesos con un retorno de 154 mil siempre 1, 2 en la relación riesgo-retorno por lo cual eso nos está dando atractiva una relación ya veíamos la acción anterior que era Morgan Stanley que era una de las que mayor potencial tenía nos da alrededor de 400 mil esta nos da un poquito menos pero aún así tiene que estar en la distribución del portafolio de esa forma nosotros podemos diversificar el riesgo en cuanto a las acciones ¿tener algunas preguntas? vamos a ir contestando mientras tanto para hacerlo más interactivo Marcelo nos pregunta aquí está todo perfecto con el audio Claudio nos dice si es posible ver toda esta información gratuita no solamente lo puedes ver gratuito nosotros cuando termine el seminario te podemos enviar el PPT con toda la posibilidad las oportunidades que es lo que nosotros estamos viendo y algunos niveles de precio en general así que no hay problema con eso Fernando dice si podemos tomar corto en acciones es atractivo Fernando tomarse un corto en acciones si nosotros pensamos que el sector bancario se va a ver perjudicado y aquí vamos a tomar el sector bancario completo si nosotros vemos una subida de tasa de interés por parte de Estados Unidos el sector bancario debiese tender a caer recuerden que en algún minuto en algunas presentaciones y aquellos que nos siguen y toman hacia atrás tienen en consideración que el mercado asume seis meses antes una subida de tasa de interés algo que no vemos por el momento recordemos que descartamos esa posibilidad por la presión inflacionaria tan baja pero en cuanto se empieza a anticipar una posible subida de tasa de interés en Estados Unidos el mercado va a corregir y el sector bancario va a ser uno de los que se va a perjudicar en ese sentido así que podríamos ver una caída si tú me preguntas Fernando si me iría corto si le irse corto Jimmy Morgan me parece una de las acciones relativamente más vulnerables las que más podrían caer en el corto plazo regulación bancaria tenemos otros factores que dentro de que influyen en el precio de energía pero aún así con todo este efecto la acción del sector bancario en general nos tendría que dar un buen nivel de compra por lo menos cerca de los niveles de 47 dólares así que si es posible caer sí el problema es que si nosotros hiciéramos una caída una venta por ejemplo en los niveles actuales iríamos a buscar supongamos que los 47 dólares tendríamos que poner un stop loss sobre los 64 dólares y eso no nos da la relación de riesgo retorno o sea en escenario de caída podrías ganar 260 pero vas a ir a perder 190 entonces no te da el escenario de riesgo retorno para una posible venta ¿dónde podría darse un escenario de venta? quizás rompiendo los 54 dólares caída hasta 47 con un stop en los niveles actuales y eso te podría dar 87 mil pesos para ir a buscar 200 mil pero es casi lo que podrías tener esperando la compra así que uno podría aprovechar tanto la caída y después el alza de JP Morgan entonces si uno se va por ejemplo a los retornos de sector si me voy al financiero aquí tengo el Excel con casi toda la acción en términos de rendimiento se van a dar cuenta que JP Morgan es una de las acciones que menos ha subido en el mediano plazo y una de las que está por debajo del Standard & Poor's acá están todas las acciones dentro del sector cuánto rentaron quiénes fueron las que más rentó BlackRock Blackstone todas las acciones las podrían tener en mercado pero dentro de los retornos del sector el sector financiero que renta alrededor de un 15% sigue siendo uno de los sectores por lo menos en términos más atractivos que Morgan Stanley sigue siendo un mayor potencial de su vida eso más o menos con las dos acciones principales si nos vamos a Bank of America o Goldman Sachs que también están nos vamos a pasar a las de tecnología y telecomunicación así que vamos después ya más en detalle les puedo dar sobre las otras acciones del sector pero vamos por ejemplo al sector de tecnología que es uno de los sectores que más ha rentado sobre el Standard & Poor's si nosotros vemos la subida que está teniendo los sectores tecnológicos por ejemplo si no es atractivo comprar Apple atractivo si no es atractivo comprar Amazon por ejemplo o incluso Netflix que reportó dentro de lo esperado hace dos o tres días atrás 0.72 de dólar de utilidades por acción con un aumento significativo en los clientes de Netflix eso hace que la acción subió fíjense ustedes Netflix que 337 303 que era donde nosotros teníamos el objetivo hasta 407 que era nuestro objetivo ya lo cumplió durante esta semana ¿por qué? porque reportó utilidades por sobre lo esperado por el mercado entonces aquellos que se posicionaron comprados en Netflix que nosotros le habíamos dicho durante la semana esperando los resultados están obteniendo el día de hoy fíjense usted 425 dólares la acción desde 329 hasta 425 es 30% de utilidad la acción de Netflix era una de nuestras acciones favoritas la recomendamos bastante durante la semana pasada eso te da un rendimiento dentro del porfolio gigantesco por ejemplo 700.000 pesos de utilidad solamente arriesgando 168 pero hoy día Amazon se encuentra bastante atractiva y nosotros habíamos dado algunos niveles de compra en 286 y cerca de los niveles del segundo de 293 que fueron los niveles que recomendamos esta semana de entrada y en este segundo nivel de 293 por ejemplo hasta los niveles de 320 como objetivo si nosotros ajustásemos a 315 320 el objetivo de la acción nosotros estamos rindiendo en Amazon como sector tecnológico todo esto fíjense usted desde una compra de 293 estamos buscando 315 o 320 de objetivo ¿cuándo reporta Amazon? Amazon reporta el 29 de enero o sea una acción que todavía no ha reportado y lo que estamos buscando como retorno es alrededor de 200.000 pesos solamente con un capital de 11 acciones 193.000 para un arriesgo de 111.000 pero si nosotros fuéramos buscar 330.000 vamos a tener alrededor de 260.000 pesos por un stop limitado hoy día con los clientes que ya entraron estamos viendo los que entraron en 293 subir el stop a 293 e ir a buscar 330 aproximadamente con un stop igual nos está dando un escenario un escenario de subida de aproximadamente 160.000 pesos con una pérdida solamente de 6.000 pesos incluso cero ahora la pregunta que se harán ustedes si hoy podemos ingresar en Netflix o en Amazon para poder entrar la verdad es que Netflix aquellos que aprovecharon durante las recomendaciones la subida de Netflix efectivamente van a estar con retorno pero es muy difícil entrar hoy día en la acción de Netflix ya que ha subido casi todo nuestro objetivo por lo tanto vamos a esperar que retroceda y vuelva a buscar algunos niveles para poder entrar ahora si se fijan si hay posibilidad de que caiga absolutamente y por qué se podría dar un hombro cabeza a hombro y eso nos posiciona con una acción de Netflix aproximadamente en los niveles de supongamos que crezca hasta un rango de 458 de ahí debiese empezar a caer hasta 316 320 nuevamente así que aquellos que entraron ya estamos en un escenario en el cual empezamos a salirnos de la acción fíjense en el retroceso que tuvo acá ya está en 61.8 por lo tanto yo aquí me empezaría a salir de la acción efectivamente salir de los retornos que está teniendo la acción de Netflix en cambio Amazon por el otro lado si bien en el corto plazo está o ha avanzado mucho más de lo que nosotros creíamos vamos a limpiar esto y vamos a hacer una nueva proyección vamos a poner y vamos a partir por el semanal por ejemplo estamos viendo que la tendencia de la acción de Amazon es bajista pero tiene un objetivo una posibilidad de subida de Amazon hasta alrededor de los niveles de 317 o incluso nos podríamos ir hasta un retorno de 323 creo que lo mejor que uno pudiese hacer con la acción de Amazon es cerrarla alrededor de los niveles de 323 aproximadamente para el precio ahora un techo muy importante que es lo que estamos viendo que va a tender ser fuerte en el corto plazo son los niveles de 311 y 315 si efectivamente la acción sube de estos niveles actuales podríamos llegar a este nivel fácilmente y 320 pero cada vez más difícil lograr los 320 así que podría haber una posibilidad de salida ahora Amazon me gusta bastante compra pero por acá abajo o sea si vuelve a caer a este nivel de soporte que ha venido aguantando desde el año 2013 podríamos tener compras nuevamente muy cerca de los niveles de 290 para la acción de Amazon Amazon hoy día cuesta 309 dólares habíamos recomendado a inicios de la semana entrar en 293 ya se está cumpliendo por lo menos los objetivos de lo que estamos haciendo ahora diversificamos la cartera efectivamente con Amazon estamos diversificando con JP Morgan Netflix y ya lo podemos incluso decir que está como están 424 que se nos arrancó para poder entrar ahora nos va a dejar sin una entrada clave pero podríamos Amazon que tiene todavía una subida hasta 330 de los precios actuales podríamos ver por ejemplo vamos a poner aquí supongamos 308 nos da mucho menos o sea nos da un nivel de pérdida mayor pero tendríamos que acomodar en Amazon probablemente una entrada vamos a ver acá una entrada que esté en los niveles actuales para ir a buscar 323 o 330 pero tendríamos que tener un stop loss en 298 aproximadamente entonces hoy día la relación riesgo-retorno es atractiva claro pues nos da 49 mil pesos para ir a buscar 83 mil pero es mucho menos de lo que podríamos ver cuando estamos cerca de los 293 aproximadamente con la compra ahora ha roto un nivel de tendencia sí si ustedes toman tendencia aquí el cierre en el día de hoy está por sobre está por sobre el nivel de tendencia por lo tanto eso significa una ruptura y eso nos va a dar una subida potencial para la acción hasta aproximadamente dos niveles y aquí hay que evaluar muy bien los niveles de salida 315 o un segundo nivel de salida que puede estar en 320 aproximadamente pero ya con esta ruptura podría estar dándonos alguna pauta el problema es que nos deja con un stop muy abajo en la posición tenemos Hugo nos dice hay acciones de menor valor que sean atractivas para los que sí hay acciones de menor valor por ejemplo también está Glaxo que es una de las empresas que ha venido que ha venido tendiendo a buscar una vacuna contra el EO la ha venido subiendo bastante en el último tiempo si alguien se quiere contactar ahí Renato Campos o José Girald les puede ayudar efectivamente con la acción pero es una de las acciones que están recomendando y que han dado bastante bien en el último tiempo por ejemplo son acciones que son mucho más baratas que por lo menos acciones como por ejemplo Amazon Apple Google y si ustedes se van a la acción en sí ha tenido un rendimiento supongamos desde vamos a tener en consideración los últimos días si tenemos en consideración desde diciembre en adelante tenemos una subida de 13.14 hasta los 14.87 eso nos da un 13% de utilidad en el corto plazo ahora hasta donde pudiésemos ver un precio de esta acción si nosotros proyectamos la subida en el precio por ejemplo acá como máximo mínimo en los sectores 350 estamos viendo un nivel de techo probable como objetivo en los 15.10 libras en este caso de acción por lo tanto podría haber un retroceso efectivamente podría haber un retroceso nuevamente hasta sectores de 14 con podríamos ver un retroceso de 14.28 aproximadamente toda esta zona y en esta zona es muy probable que sea posible una recomendación para nuevamente entrar en la acción vamos a seguirla de cerca pero aquellos que están comprados podrían tomar utilidades cerca de los 15 dólares aproximadamente esta acción les va a salir bastante atractiva por ejemplo si comprarasen aquí y van de nuevo a buscar 15 dólares con un stop en 14 les va a dar con 100 acciones aproximadamente 25.000 pesos de pérdida para ir a buscar 79.000 así que eso puede ser atractivo también en las acciones recuerden ustedes que si bien hemos creado un portfolio de acciones tienen que considerar que la entrada y salida a la comisión son 8 dólares con acciones menores a 10.000 dólares por lo tanto tienen que considerar por lo menos 16 dólares entre entrada y salida así que se van a buscar 78.000 de ganancia van a tener un costo alrededor de entre 8.000 a 10.000 pesos dependiendo del tipo de cambio hoy día se encuentra en 624 así que el tipo de cambio ha tendido a caer un poco más y se ha ajustado bien a ver Daniel nos dice donde es posible el cuadro si es posible el cuadro Excel si yo se los puedo enviar perfectamente también aquellos que quieran el Excel se los podemos enviar y ustedes hacen sus propias simulaciones por ejemplo si no le gusta sea Amazon y le gusta American Airlines que también viene con una muy buena pauta les podría dar un retorno de 420.000 por 106.000 fíjense ustedes American Airlines nosotros estamos viendo un precio entre 45 dólares aproximadamente entonces si se van a American por ejemplo American Airlines vamos a tener acá si ustedes consideran la acción de American Airlines van a ver que dentro de nuestra proyección nuestra entrada está alrededor de los 45 dólares aproximadamente lo que pasa es que ha venido bastante potente con las caídas en el precio de los combustibles las acciones de aerolíneas son las que más suben entonces cuando se van a American Airlines por ejemplo vamos a adelantarnos un poquito acá para las tecnologías pero aquí pueden ustedes tener todo el detalle de las tecnológicas Apple, Facebook que ya vamos a entrar en detalle Amazon porque nos gusta dónde está la zona de compra que habíamos recomendado hasta dónde la estamos viendo que es lo que estamos activos hoy día Walmart también una acción vamos a pasar a American American viene con dentro del dentro del sector fíjense ustedes una de las 10 mejores aerolíneas en términos de mercado eso nos posiciona American Airlines como con un retorno por lo menos más de un 100% escuchen perfectamente lo que tiene esta acción más de 100% el año pasado de retorno entonces eso es lo que hace atractivo la acción de American Airlines si bien nosotros estábamos viendo una entrada en 46 dólares una primera entrada también en 49 50 dólares que es lo que estuvo la semana pasada ha venido un rebote bastante fuerte de la acción de American Airlines no alcanzó a caer a los 45 dólares pero si entró en esta zona en una zona de 52 y ya ha subido hasta el momento estamos hablando solamente esto es lo gráfico de 15 minutos o sea estamos hablando de supongamos el mes de enero solamente el mes de enero actual vamos a tener en consideración precios desde aproximadamente este piso 14 de enero vamos a poner aquí primero de enero así como cerca de los 52 dólares pero dentro de enero llegó a su nivel mínimo de 48 si nosotros hubiésemos tomado una entrada alrededor de los 48 dólares que fue lo que alcanzó durante enero muy cerca de lo que recomendamos tendríamos hasta el momento hasta este minuto alrededor de 16% de retorno en la acción de American Airlines acá pueden encontrar el data y de por qué efectivamente American Airlines era una acción recomendada sector industrial American Airlines sobre el sector industrial más de 100% de retorno una de las 10 mejores aerolíneas eso le podría dar un sentido alcista totalmente a la acción la recomendamos sí efectivamente sí es tarde para entrar relativamente o sea estamos viendo niveles máximos ahora si nosotros quisiéramos entrar en American Airlines el día de hoy con un retraso que no alcanzamos a tomar las posiciones la semana pasada podríamos entrar claro con la ruptura en los niveles de 54 dólares vamos a agregar una media móvil la media móvil de 20 efectivamente acá y con esto nos vamos también con un parabolic para poder ver la volatilidad del precio a ver si donde ponemos el stop loss vamos a poner aquí el gráfico semanal si nos vamos a un gráfico diario vamos a tener tanto la media con el stop alrededor de 51 dólares acá por acá entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? si nosotros quisiéramos tomar una posición vamos a poner el gráfico mensual acá en términos de proyección nosotros vamos a ver un efecto en que efectivamente nosotros podemos tomar una compra sobre los 54 dólares y poner un stop loss en 50 dólares aproximadamente perdón vamos a tomar una compra alrededor de este nivel para un stop en 55 ¿dónde están los objetivos de American Airlines? American Airlines subió 100% el año pasado supongamos que va a rentar entre los 48 dólares o 50 dólares que comenzó el año solamente va a rentar un 50% adicional eso nos daría un objetivo de alrededor de un 75 dólares por lo tanto en una posición de 2.400 dólares un poco menos 44 acciones nos da una pérdida de 101 mil para ir a buscar 562 mil entonces cuando hacemos la opción de American Airlines en 44 70 acciones para ir a buscar un precio objetivo de 75 dólares incluso nos podría dar alrededor de un millón de pesos con un stop en los niveles de 45 o incluso un poco más en términos de stop vamos a tener entre 48 dólares probablemente un poco más eso nos da o 50 eso nos da un stop alrededor de 300 mil pesos entonces cada vez se hace más atractivo las posiciones entonces así mezclamos y tenemos un un porfolio de Amazon American Airlines Apple JP Morgan y Morgan Style y si ustedes suman de este porfolio que hemos elegido con los precios les va a dar un retorno potencial y aquí sí que vamos a sacar resultados un retorno potencial de alrededor vamos a considerar aquí alrededor de 3 millones 500 mil solamente con los 10 millones o sea alrededor de un 35% de utilidad y vamos a tener probablemente una pérdida de solamente un millón de pesos o sea estamos arriesgando 10% para ir a buscar 35% solamente con estas 5 acciones entonces así ustedes pueden ir mezclando pueden ir viendo las acciones nosotros tenemos dentro de los resultados todos los resultados de acciones cuando vienen por ejemplo ya partimos con resultados empresariales estamos en el 22 hoy día vamos a tener The Freebook Mark Moran Starbucks Netflix que fue hace 2 días atrás Verizon vamos a tener McDonald's mañana 3M Apple que lo vamos a tener el 27 por lo tanto Apple que tiene un retorno atractivo muy atractivo en términos de acción de hecho nosotros cuando hicimos el informe veníamos recomendando Apple junto con Facebook desde aproximadamente los niveles de 103 y si uno mira la acción de Apple vamos a ver acá si uno mira la acción de Apple se va a dar cuenta de lo potencial que tiene de atractivo la acción nosotros decíamos si ustedes ven acá una potencial de compra en 103 el nivel mínimo que alcanzó hace poquito hace por lo menos el 16 de enero fue de 105 vamos a poner en gráficos de un día alrededor de aproximadamente 104 entonces ya estábamos en una posición de compra para la acción de Apple habíamos considerado un escenario caída habíamos visto también que esta posible caída podría darnos un escenario aún menor pero siempre consideramos este nivel de techo como importante para la acción de Apple se han vendido mucho más celulares hay un componente fundamental con los últimos iPhone 6 que han venido bastante atractivos para el mercado entonces eso nos da un potencial de compra en esta zona compra que se hizo factible y hoy día vemos una ruptura en la nivel o en la banda superior lo que nos da un potencial nuevamente de entrada entonces si nosotros pudiésemos entrar en los 111 dólares teníamos que poner un stop loss vamos a poner acá siempre media móvil de 20 simple que es la que nos va a dar el nivel de tendencia aquí más un parabolic y si esto se alinea por abajo nos va a dar efectivamente una posición una señal de compra está por arriba eso quiere decir que hay un espacio leve para que crezca hasta aproximadamente estos sectores pero en cuanto el parabolic se alinea por abajo que es la señal de compra que tenemos actualmente nosotros podríamos comprar Apple ahora para venir a buscar un retorno supongamos de 120.000 antes de la utilidad pero nos da una posición de stop alrededor de los 108.85 y si ustedes toman en cuenta las acciones les da 31.000 pesos de pérdida para ir a buscar 96.000 de ganancia esta acción es muy atractiva pero con un stop loss por debajo de los niveles de 108 dólares para la acción de Apple entonces incluso la podríamos agregar acá y podríamos poner aquí 108 dólares aproximado o 109 dólares de acción vamos a ir a buscar un objetivo 124 eso nos da en Apple 300.000 aproximadamente para un stop loss en 108 aproximado o 107 con el número de acciones que estamos proponiendo de 30 nos debiese dar alrededor de 38.000 de pérdida o sea si ponemos acá nos debiese dar ahí 49.000 con tipo de cambio 625 si podemos ajustar cerca de 39.000 de pérdida en lo que más o menos podríamos tener en 118 108 109 aproximadamente de stop así que nos da atractivo todavía absolutamente y sobre todo con la acción de Apple que podría traer retornos bastante atractivo en el mediano plazo eso en tecnología que es una de las que más hemos hemos visto por ejemplo el sector tecnológico telecomunicaciones fíjense Apple cómo rindió Apple en general estuvo en un retorno de más de un 40% junto con Intel lo que hace que Intel este resultado de este trimestre dio tan malo tan malo que hizo caer el precio de las acciones fuertemente así que podría ser un escenario bastante atractivo algunas preguntas a ver vamos a ir viendo aquí que hay varias preguntas Fernando nos dice si tenemos alguna previsión para el Eurostock sigo pensando Fernando que las acciones dentro de Europa van a seguir subiendo durante los próximos durante los próximos meses Rodrigo dice quería saber si íbamos a analizar las divisas no Rodrigo esta vez no la vamos a analizar pero si quiere conéctate mañana muy temprano al seminario que damos a las 9 y media de la mañana y vamos a tener el euro dólar pero efectivamente con la caída que tuvo el euro dólar aquí está 1.3778 no nos olvidemos que nuestra proyección y aquellos que nos siguen en los seminarios es hasta 1.10 hasta ese objetivo nosotros tenemos el euro dólar Edgar nos dice si le interesa el cuadro Excel perfecto yo les dejo el mail para poder pedirlo mineras Cooper Gold mira las que tengo dentro de las mineras tenemos alguna que es Freeport hoy día tenemos Freeport que está acá FXX vamos a poner acá en términos técnicos vamos a poner aquí Freeport vamos a ver si podemos acá está si nosotros colocamos esta acción ahí tenemos Apple que también tiene un acto atractivo en Freeport vamos a ver en los gráficos mensuales cómo se encuentra en términos de caída estamos llegando casi 20 dólares aproximadamente si veo una pauta de tendencia podría ser esta acá pero eso nos da caída potencial todavía de Freeport de la acción hasta aproximadamente 13,82 14 dólares o sea si consideramos desde el máximo del 2009 en aproximadamente 61 dólares hasta ahora con 20 dólares tenemos una caída de 67% de la acción ha roto los niveles de piso efectivamente ha roto estos niveles de piso en 26 y va a seguir rompiendo actualmente los precios del cobre los precios en términos de commodities de minero van a seguir cayendo de hecho nuestra proyección de precio del cobre es hasta 2,3 dólares la libra de proyección de caída así que le queda un poco de espacio para caer ahora si alguien se quisiera interesar por Freeport en compra podría ser alrededor de 13 dólares para venir a buscar 33 con un stop por debajo de los mínimos de 7 dólares aproximadamente y eso nos da con 100 acciones podríamos comprar 200 acciones nos da un retorno de 2 millones 300 con una pérdida de 829 mil así que quizá con 100 acciones o con 50 acciones podría ser atractivo también ir para 581 mil y solamente 207 mil de pérdida pero la acción en términos generales termina siendo bastante cara con poco capital un capital de 675 mil dólares solamente de capital puede llevarnos a mucha pérdida y mucha utilidad también así que hace que sea mucho más difícil todavía el sector ligado a los commodities pero nuestras proyecciones del precio del cobre todavía apuntan a un nivel cada vez más bajo Apple en el corto corto plazo Apple efectivamente yo creo que se podría dar este escenario hasta 113 muy corto plazo y hasta posiblemente niveles de 115 o incluso sectores de 117 pero las señales de compra ya están así que podríamos tener un efecto alcista nuevamente Amazon sigue sorprendiendo ya superó los 311 así que nos vamos a ir a buscar esta zona de acá 315 que es lo más atractivo por lo menos para Amazon en general bien les voy a dar el mail yo ya llevamos una hora de seminario es muy atractivo conversar yo tengo mucho de que hablarles sobre las acciones me encantaría que pudiésemos hacerlo sobre todo con aquellos que son clientes que nos agreguen al Skype o que nos manden un mail y sigamos conversando porque tenemos otras acciones también que están aún más atractivas pero por ahora sé que no podemos tocarlas todas en el mismo seminario hemos tocado alguna pero aquí tenemos incluso para que sacan su propio portfolio ahora el portfolio considera que en todas las acciones van a poner el mismo capital no tiene apostar más en nada pero poner un porcentaje mayor todo el portfolio tiene el mismo porcentaje de distribución vamos viendo acá por lo menos el rico así que nos da bastante atractivo con un capital de 10 millones probablemente 13-14 millones con solamente 4% de pérdida para el portfolio y lo podemos ir ajustando sobre todo también a las acciones que más les gusten les dejo el mail office arroba exdirect.cl a través de ese mail ustedes van a poder contactarnos así que confirmenme si les llegó el mail o si lo acasan a leer es office arroba xdirect.cl y a través de ese mail ustedes nos pueden contactar pueden pedir la presentación ahí están todas las acciones todo lo que tenemos hemos ido ajustando algunos precios en algunas ocasiones el excel de oportunidades también aquí está o si quieren el estudio de resultados también se los podemos dar aquí están todas las fechas donde reportan ahora hay una muy buena página si ustedes se meten una que se llama investing y en investing.com también hay una también hay una una página donde ustedes ven resultados empresariales por ejemplo vamos a poner acá vamos a cerrar esta parte lo único que tiene mucho spam pero por ejemplo en el calendario económico se van a calendario de utilidades perdón acá calendario de utilidades que es este y aquí les va a decir cuáles son el calendario de utilidades por ejemplo de esta semana cuáles son las acciones que reportan esta semana ya nos queda un día de pero por ejemplo 19 si nos vamos al 22 acá tenemos todas las que están reportando hoy día el precio esperado lo que salió cómo sale totalmente y así tienen sucesivamente cuáles son las más esperadas Verizon por ejemplo Union Pacific y así y mañana vamos a tener Bank of New York vamos a tener Colgate vamos a tener General Electric vamos a ver cómo sufrió General Electric realmente o se benefició con las caídas del precio del petróleo se espera de todas maneras una utilidad por acción mucho mayor a la anterior 0.55 centavos aproximadamente y aquí pueden tener yo estaría pendiente mañana de esas acciones por lo menos de General Electric y podría ser a lo mejor Bank of New York del sector bancario que todavía se sigue esperando malos resultados pero nos pueden dar posibilidades para compra y así sucesivamente van a poder ver la próxima semana pero ya muy atractivo la próxima semana Amazon American Apple Facebook también va a reportar Facebook viene ya con Netflix aumentó los usuarios probablemente estos usuarios en términos de Twitter Facebook sigan aumentando acuérdense que Netflix era una de las acciones que nosotros habíamos dado ya hace una semana atrás para comprar así que vamos a ver si encontramos otra muy similar a Netflix bueno estimados los dejo que tengan un muy buen día ustedes pueden pedir Excel presentación todo lo que ustedes quieran y si se contactan con uno de los ejecutivos también los vamos a poder ayudar también a ver precios de entrada ajustes de capital aquellos que tengan menos o más de 10 millones también los podemos ayudar así que no hay problema con eso lo importante es aprovechar estas fluctuaciones de mercado un abrazo y que tengan un muy buen día nos vemos ya mañana en el seminario para ver divisas y que me estaba preguntando Rodrigo así que nos ponemos en contacto un abrazo y que tengan muy buen día